No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Qué amargo es amar sin ser amado Y sentirse acabado a los recuerdos de un pasado Caminar perdido entre dos aguas Sintiéndote ya no tengo nada A solas te amo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé quién soy yo Es mi vida, te siento con el viento a tu favor Es mi vida, mi infierno, porque no tengo tu amor Es mi vida, te siento con el viento a tu favor Es mi vida, mi infierno, porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza Porque no tengo tu amor La 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 Volviendo a tu favor La 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 Volviendo a tu favor La 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 la